Un secreto escondido durante dos milenios está a punto de cambiar el destino de la humanidad. Una aventura que se cruzará en la vida de todos para descubrir una historia diferente a la que conocemos, donde los pilares de la realidad comenzarán a derrumbarse, emprendiendo un viaje sin retorno más allá de la verdad. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com ¡Gracias! ¡Gracias!